¡Suscríbete al canal! Juan José, estaba buscando usted pero no te vi en la primera página, hermano mayor del editor de este libro, que supone sacar de unas charlas, corregir muchísimo porque parece que yo hablo bien, pero cuando se escribe lo que yo digo, es una incorrección, es increíble, que realmente hay que escribir el texto de nuevo, es una cosa endiablada. Y ese es el trabajo que ha hecho Rafael Batista. Bien, se le puso por título Max y la modernidad conferencias en La Paz y el libro tiene siete partes, en realidad son siete conjuntos de conferencias porque era más de una conferencia cada una. Y si les parece voy a, muy rápido, indicar un poco qué tesis fue la que propuso. La primera, que se llama la histórica, y entonces se habla de la modernidad, es un tema demasiado tratado, modernidad, postmodernidad, y por eso que yo hablo de transmodernidad. Es una distinta interpretación de la modernidad, donde se encuentra Marx en ese proceso, hasta qué punto Marx pudo superar el eurocentrismo, hasta qué punto entendió lo que era el mercado mundial, y hasta qué punto pudo tener intuiciones de lo que mucho después vamos a llamar teoría de la dependencia. Porque para mí la lectura de Marx no fue una lectura para enterarme de Marx, solo, ni principalmente, sino era para descubrir el capitalismo periférico que somos nosotros. Y la tan famosa teoría de la dependencia, que Agustín Cuevas, un gran marxista ecuatoriana, profesora, también aquí en ciencias económicas, dijo una vez, la teoría de la dependencia no tiene lugar teórico en el pensamiento de Marx. Ese desarrollo, subdesarrollo, dependencia, es un problema burgués. Entonces, Marx no escribió sobre ese tema. Y a mí me cayó un poco desconcertante esa expresión de Agustín Cuevas, y muchos que no planteaban la teoría de la dependencia como algo marxista. Y en el año 1975, el Congreso Latinoamericano de Sociología dio por superada la teoría de la dependencia, pero yo no estaba de acuerdo. Entonces, yo releí Marx, no solo para reconstruir Marx y para enterarme realmente en profundidad lo que pensaba Marx, sino para ver si la teoría de la dependencia tenía que ver con el pensamiento de Marx o no. Y de tener alguna relación con Marx, cómo debería formularse en estrictas categorías marxistas. De ahí entonces que empezamos aquellas conferencias desde la hipótesis de Wallerstein, de Immanuel Wallerstein, el profesor de Binghamton, y justamente colega de Aníbal Quijano, que aquí alguien está trabajando. Aníbal Quijano siempre daba conferencias en Binghamton, tenía un semestre allá con Wallerstein, que es decir que había un gran diálogo de Wallerstein con la teoría de la dependencia. Y cuando en 1974 Wallerstein plantea la hipótesis del imperio mundo primero y del sistema mundo, lo hace desde la teoría de la dependencia. Es decir que Wallerstein de alguna manera ya es alumno de los latinoamericanos, de Gundelfrán, de Otornos Santos, de Faleto, y hasta de Cardoso. Porque algunos pueden acertar en un momento juventud y más viejos, borrar con el codo lo que hicieron, que fue lo mejor que hicieron en su vida, y eso es lo que le pasó a Cardoso. Cardoso dice, lo que hice en mi juventud no vale nada, lo que pasa es que el que no valía nada es el que decía eso. Pero el que había escrito en cambio de su juventud, eso sí estuvo bastante bien, aunque no del todo, y por eso se puede criticar. La teoría de Wallerstein, como digo, partía ya de plantear el tema de la economía en el mercado, en el mundo. Y Marx siempre pensó en su programa hacer seis grandes tratados, seis, y murió habiendo terminado parte del primero, pero nunca dejó de pensar que iban a ser seis. Él decía, primero hay que tratar el capital, y esto a su vez cuatro partes, y la primera de ellas en tres, y solamente publicó esa. O es decir, él pensaba que el capital en general, en su primer parte, su esencia, era el momento productivo, circulación y realización del capital. Pero después venía la competencia, la circulación y la realización, estoy diciendo. Luego el segundo tratado era de la competencia, nunca lo escribió. El tercero, capital accionario, capital después financiero ficticio, y después de eso recién iba a escribir sobre el salario, todo un tratado enorme, sobre la renta, tres partes. Después, sobre el Estado, pero desde un punto de vista económico. La relación entre los Estados, y la sexta parte iba a ser el mercado mundial. El mercado mundial era recién el punto de partida de poder decir qué pasa con los países capitalistas como Inglaterra, o Francia, o posteriormente Estados Unidos, y los países dependientes o coloniales, como México, Brasil, Kenia, o la India. O es decir, que habría que llegar hasta la sexta tratado de Marx para poder tratar la teoría de la dependencia, que era la relación centro-periferia. Marx estaba muy lejos de eso. Sin embargo, tiene cientos de textos referidos al tema. Y entonces yo lo fui reconectando, y dan una teoría, pero bien coherente del asunto. El sistema mundo sería el horizonte. Y entonces Wallerstein, como digo, alumno de los grandes teóricos de la dependencia, plantea una historia de la modernidad, pero de una manera de Wallerstein. Dice, el primer siglo, el siglo XVI, es el imperio mundo, es España. Y España se abre al mundo. Y es el primer tomo, publicado en el siglo XXI, sobre el sistema mundo, que recomiendo a todos, sean historiadores, economistas, sociólogos, filósofos, literatos, lo que sea. Porque plantea una historia del mundo de una manera mucho más rica que Brodel, que en cierta manera había tratado el Mediterráneo, pero no había trabajado del Atlántico. Fue Pierre Chonu, el gran alumno de Brodel, que de paso estuvo en la tribunal de mi tesis de historia en La Sorbona. Chonu estuvo ahí y me dice, usted ha hecho la primera matematización de una institución en América Latina. Mi tesis fueron ocho tomos. Y Pierre Chonu estuvo ahí. Él escribió siete tomos sobre Sevilla y el Atlántico. No sobre el Mediterráneo como Brodel. El Mediterráneo era un mundo premoderno. Mientras que el Atlántico es la modernidad. Pero no es la tesis de Wallerstein, sino que esa tuvimos que discutirla personalmente con él en Pinkerton y cambió Wallerstein la idea. A tal punto que acaba de escribir un tratado chiquito, un librito, sobre Bartolomé, las casas y el universalismo. Emanuel Wallerstein. Y eso lo ha hecho porque después de unos cuantos debates empezó a entender que el siglo XVI no era solo el Imperio Mundo, sino algo distinto. Pero él dice realmente, el sistema mundo nace en Ámsterdam, en el siglo XVII, segundo tomo. Y el tercer tomo ya es Inglaterra. Entonces, él tiene el siglo XVI, XVII y XVIII, una historia de la primera etapa de la modernidad. Es un libro fundamental, el de Wallerstein. Pero ahí entonces yo tengo que criticarle muchas cosas a Wallerstein. En primer lugar, que el siglo XVI es descartado casi siempre como no significativo las ciencias sociales. Y también en América Latina. Vos sabés de importancia. El siglo XVI se estuvo en la historia de España o en la historia de América Latina. Pero en la historia moderna, renacimiento, reforma, ilustración, del renacimiento se va a Francia y a Inglaterra. Y España no cuenta. España era franquista desde el siglo XVI. Lo cual es una estupidez. Pero es tan fuerte la tradición de las leyendas negras que tiene su fundamento, que borró del mapa a España. Pero al borrar el mapa, perdónenme si hago un español, no me importa mucho que borre en España. Pero lo que pasa es que nos borran nosotros el paso. Porque al borrar España desaparece América Latina de la historia. Y estando yo en París hace 1962, hasta el papá de ustedes todavía era joven, me acuerdo haber leído el libro de Lopoldo Sean que dice estamos fuera de la historia, como latinoamericanos. Porque España fue borrada por la ilustración en el siglo XVIII. En el siglo XVIII la ilustración dijo el norte de Europa es Europa, el sur era, pero no es. Grecia, miren lo importante que era Grecia, pues ni sale ahora con sus crisis financieras. Pobre Grecia, pobre. Italia, tampoco. Fue Roma, pero no era importante. España, fue con Carlos V. Pero ya en el siglo XVIII no hizo la revolución industrial, no hizo la revolución francesa, se quedó atrás. Se quedó en la edad media. Falso. Sergio Bagú, profesor también aquí, exilado, muestra que la edad media terminó en 1492. y todo lo que se construyó en América Latina fue moderno y fue capitalista, no fue feudal. Las haciendas, las mitas, los indios que eran encomendados no eran instituciones medievales, nunca habían existido en la edad media. Además existía una moneda mundial. Ah, y si era mundial la moneda, ¿cómo va a haber feudos? ¿Y dónde salía la moneda mundial? De Zacatecas y de Potosí. Nosotros fuimos los que producimos la moneda mundial. Nunca fue esto de la media. El marxismo tradicional, no el de Marx, pero también, ya lo veremos, empezó el feudalismo en la época colonial. Esto no tenía nada que ver con el feudalismo. Era la etapa mercantil, la primera etapa de la modernidad, pero no todavía industrial. Y entonces había que preguntar a Marx qué significaba eso. Entonces, el tema era que la ilustración dejó fuera de la historia a la Europa del sur. Y en eso, cuando digo la ilustración, piensen ustedes en Kant, en Voltaire, en Montesquieu, en Rousseau, pero también es Marx. Y entonces para Marx también el norte de Europa era Europa y el sur había sido. Y con la desaparición de España, de la modernidad, como dejando de O, al cual la clavijero le hace toda una historia de México contra Depó, que era un francés, Depó decía, los Pirineos comienza en África, con lo cual insulta al África y además a nosotros. Porque decir, en los Pirineos empieza el África y decir, los africanos son como animales. Insulta el África. Y segundo, España es como animal, es África. Y nosotros, los hijos del África, la América Latina, decir que en los Pirineos empieza el África es racista y es eurocéntrico, pero es de la Europa del norte. Y entonces, si nosotros no destruimos esa visión de las cosas, desaparecemos de la historia, como hemos desaparecido. Entonces, Marx tenía inevitablemente una visión de la modernidad que comienza con la revolución industrial realmente y en el norte de Europa. Y es también la de Wallerstein, porque Wallerstein dice que la ilustración comienza la modernidad. Y entonces, una discusión que tuvimos en Binghamton y estaba Níbal Quijano y estaba también Grossfogel y Walter Mignone y todo, le dije yo a Wallerstein, no. La modernidad no empieza en la ilustración, empieza en la invasión de América en 1492. La modernidad empieza en la apertura al Atlántico, no al descubrimiento porque no lo descubrieron, esto estaba descubierto. Ni siquiera con la invasión de América empieza la modernidad, empieza con el descubrimiento del Atlántico y la Europa enclaustrada en el mundo otomano por España, el país más avanzado del siglo XVI, de Europa entera, filosófica, literaria, económica y todo. Estamos en el siglo XVI, no estamos en el siglo XX. esa Europa sale hacia el Atlántico, por Portugal llega al África y al Asia y por España a América Latina y de pronto se abre el globo, ya no tres partes, Europa, África, Europa, sino también América. Entonces, a esa primera etapa le llamo la primera modernidad, siglo XVI. Y ahí entonces ya empieza toda una descripción con modernidad en la que uno podría empezar anticipadamente a utilizar las categorías de Marx, porque Marx dice en el manifiesto ya que el descubrimiento de América es el comienzo del capitalismo. Entonces, esta intuición que después no es muy presente en sus descripciones históricas porque él va a trabajar el capital industrial, queda ahí planteado. y efectivamente Sergio Bagú siguiendo a Marx y yo mismo citando a Marx, podemos descubrir que entonces la primera modernidad es un capitalismo mercantil dinerario, es un tiempo de acumulación de riqueza, pero esa riqueza ya es capitalista, no es feudal, es acumulación de dinero, pero es un dinero no como dinero, sino que comienza a ser capital y todavía no es un valor en el sentido industrial, pero el indígena produce un excedente cuando paga tributos y cuando saca de las minas la plata, sobre todo, 20 mil toneladas de plata van a Europa en el siglo XVI, una acumulación gigantesca de dinero, pero dinero ya que empieza a ser capital porque hay trabajo que ha sido subsumido y la misma esclavitud que por supuesto no recibe salario, no hay trabajo asalariado, sin embargo se compra al sujeto mismo del trabajo y hay excedente y ese excedente en Europa se transforma en plusvalor porque ahí sí hay trabajo asalariado, entonces se ha estudiado ya con bastante detenimiento como el indígena y el esclavo africano produjo excedentes que se convierten en plusvalor en Europa y se acumulan como capital, quiere decir que el siglo XVI es ya una primera etapa del capitalismo más, es la etapa de gran acumulación dinerario de una institución nueva nunca pensada que es el colonialismo al cual Adam Smith en el origen de la riqueza de las naciones le dedica muy poco lugar y Marx también le dedica muy poco lugar en cuanto a capítulo hay apenas las colonias en cuanto a medidas supletorias para que no baje tanto la tasa de ganancia entonces gracias a las colonias la tasa de ganancia no baja tanto como pudiera ser en el tercer tomo del capital hay un pequeño capítulo sobre el asunto de las colonias pero para Marx tampoco fue muy fundamental mientras que para mí era esencial el tema entonces yo tenía que relever a Marx para poder desde sus indicaciones abstractas sobre la esencia del capital empezar a aplicarlas en el plano mundial y poder entonces ver que dijo implícitamente o explícitamente pero no con intención de hacer una teoría sobre el problema de la dependencia entonces empiezo por hablar de la primera modernidad siglo XVI español la segunda modernidad es justamente Holanda Holanda había sido una provincia española Amsterdam tuvo por alcalde a Luis Vives que era un marrano es decir un judío familia convertida en Amsterdam Spinoza como su nombre le indica gran filósofo de Amsterdam judío era sefardita o decir español de origen y Descartes que estuvo en Amsterdam y escribió el discurso del método estudió con los jesuitas que son españoles entonces Amsterdam realmente y los Países Bajos así llamado es una el comienzo realmente del capitalismo ahora mercantil expansivo sin apoyo del Estado sino que surgieron la gran compañía de las Indias occidentales y orientales que ocuparon parte de lo que habían sido colonias portuguesas los holandeses ocuparon Brasil Angola Mozambique Celan hasta Japón y crearon unas colonias que se llamaban Nueva Holanda y fundaron una ciudad que se llamaba Nueva Amsterdam donde los judíos españoles llegaron a esa ciudad de Nueva Amsterdam antes que los anglos porque después esas provincias holandesas se van a transformar en Nueva Inglaterra cuando Inglaterra vence a Holanda y de ahí se va a fundar New York no ya Nueva Amsterdam sino New York y los judíos entonces españoles que estaban en Nueva Amsterdam van a ser más viejos que los anglos y son hoy los que están en el centro de Wall Street voy a decir miren que extraña cuestión segunda modernidad entonces la tercera modernidad recién o la madura es la revolución industrial y ahí entonces donde recién Marx aparece Marx es el gran crítico el primer gran crítico del capitalismo pero no pudo haber mucho antes otro y fue por su situación geográfico temporal era un alemán entonces entonces dice si Alemania hizo una revolución fue solo filosófica porque nunca ha hecho una revolución política y nunca la ha hecho hasta hoy Alemania es un país sin revolución Francia la ha hecho España la ha hecho Inglaterra la ha hecho pero Alemania no la ha hecho nunca filosófica pero filosófica la había hecho muy bien entonces Marx era un filósofo español doctor en llena y luego por el exilio lo echaron de Alemania por sus artículos se fue a Francia lo echaron de Francia se fue a Bélgica lo echaron de Bélgica y entonces no encontró lugar más seguro que estar en el corazón del imperio o es decir estaba junto a la CIA y entonces ahí ya no le decían nada era como el hombre que fue jueves de Chesterton o es decir en Londres si pudo empezar a estudiar en serio y en el museo británico tenía la mejor biblioteca del mundo en economía estaba en el centro del imperio que era Inglaterra y ya exilado pero lo dejaron tranquilo desde que llegó en el 48 porque el manifiesto lo escribió fuera pero al llegar pues ya había escrito el manifiesto hasta su muerte en el 82 en el fondo va a estar siempre en Londres trabajando duramente y entonces es ahí donde recién podemos empezar a ver todo el joven Marx fue el anterior a Inglaterra lo monoclito del 44 misterio de filosofía la ideología alemana etcétera cuando empieza el Marx definitivo y eso fue parte de nuestro seminario en el año 57 y da la casualidad que en el 57 empieza los grudes y cuando uno llega al museo británico un lugar muy moderno redondo con cúpula que entra por arriba la luz y los escritorios son circulares hasta hay uno que se dice parece que aquí leía Marx entonces me sentí ahí en el lugarcito y luego me puse a leer los gründrices y el primero fue un trabajo sobre el elemento de filosofía económica y entonces fui al archivo y busqué el libro y era un solo ejemplar entonces lo pedí me sentí ahí dije este libro lo tuvo Marx y lo empecé a leer los gründrices o sea que uno puede leer los mismos libros que leyó Marx en el museo británico y entonces ahí empieza su deconstrucción por eso no había habido posibilidad antes que Marx de una crítica primero muy formado filosóficamente y hegeliano que era el gran filósofo del momento la dialéctica pero además estaba en el centro del imperio con la mejor biblioteca económica del mundo y en su casa tenía una muy buena biblioteca de más de 6.000 ejemplares de la gente que le iba regalando porque Marx fue siempre muy pobre y sacaba muchos apuntes y esos 120 cuadernos de apuntes se están editando todavía no se han terminado de editar cuando yo estaba en el archivo de Sloterdijk en Amsterdam donde están los originales de la obra de Marx y después en el marxista y el marxista y el marxista en Berlín en la DDR en 1980 82 en Alexanderplatz a unos 500 metros 5 pisos el instituto marxista y el marxista ahí donde están los editores de Marx del alemán de los inéditos a los éditos entonces yo discutía con Jung Níquel que leía los textos inéditos y los publicaba en alemán y yo le digo a mí toda la diferencia entre fuerza de trabajo y trabajo vivo sí pero has visto cómo el trabajo vivo crea plusvalor no lo habíamos visto y discutiendo así con un editor de Marx pero de estos que leen los manuscritos y lo editan en alemán voy a decir que la gente que más sabe de Marx en el mundo tanto hablábamos entre un café y otro que me dije vente vamos a charlar un poco más y en el quinto piso del marxista alienista en 1985 nos reunimos con el vicepresidente marxista alienista de la época dura de la época ortodoxa de la Alemania comunista los editores siete con la obra de Marx en alemán y empezamos una discusión y los convencí de dos o tres cosas que nunca habían pensado entonces yo me dije hacha parece que en el seminario de la UNAM hemos llegado al fondo sabemos más que los que editan Marx más que los que editan Marx esta es mi convicción subjetiva por eso que mi trabajo después están publicándose en italiano en inglés en francés porque no hay trabajos con esa minucia entonces era este mi entusiasmo cuando empecé a hablar sobre la economía pero para introducirla comprensiblemente y no hacerme infinito porque no les voy a hablar yo de los diez años que descubrimos todas estas categorías serían muchos semestres aquí tengo uno ahorita nomás entonces el punto de partida los economistas lo saben muy bien pero los que no son economistas quizás no lo sepan y aún los economistas no vale no está mal recordarlo Marx influenció la ciencia económica europea de tal manera que cuatro años después de publicado el tomo El Capital en 1871 Yevons al escribir una teoría de la economía política modifica modifica ya el argumento de la economía capitalista porque Marx le ha cerrado un camino y deben tomar otro camino definitivamente hasta hoy entonces hay que ver que la economía que va a ir surgiendo después de Marx va a estar influenciada por Marx va a tener un gran impacto secreto en la economía política y esta ya va a empezar a tener argumentos anti-marxistas teóricos desde Yevons hasta Von Hayek y hasta el señor Carters presidente del Banco de México que está en la ortodoxia monetarista superficial ¿no? Una vez que Marx mostró lo que había mostrado después no le quedó a la economía política burguesa sino tomar otro atajo que es tomar el mercado como punto de partida y desde ahí ir deduciendo todas las categorías de la economía política pues decir tomó el mercado como punto de partida debo decir que el mercado no aparece porque sí en las ciencias sociales Mandeville que era un ético holandés que se va a Inglaterra y que escribe aquella fábula de las abejas por como era una institución casi perfecta las abejas entonces lo tomó como el modelo de la sociedad dice estamos en una época distinta a la clásica medieval o antigua donde la ética se fundaba sobre virtudes mientras que ahora estamos en un momento distinto por ejemplo en el mercado lo que debe tener un sujeto para poder ser sujeto de crédito y es fundamental porque la industria misma exige crédito para comenzar la producción o necesita créditos para poder aumentar la producción entonces ser objeto de crédito es fundamental entonces dice en el fondo la virtud principal que debe tener un sujeto en el mercado es la credibilidad la credibilidad en el sentido de que yo tengo fe de que es una persona honesta o es decir la honestidad es lo que hace una persona con crédito y es solo el que tiene crédito se le dan crédito estoy jugándose la palabra porque uno puede decir este no gana crédito porque no entonces la honestidad es lo que interesa tener en el mercado ¿cómo es? ¿cómo es? este bueno en el mercado yo de tener credibilidad para que me den un crédito pero esto no es una virtud en el sentido tradicional sino sino que es una virtud solamente en función del mercado y el crédito él dice puede que la persona no sea buena pero si guarda todos los requisitos de la honestidad objetiva en el mercado va a ser objeto de crédito si se le prueba que no ha robado que cumple su palabra que paga sus anteriores créditos se le da más crédito pero él dice puede ser egoísta más puede creerse rico y por lo tanto puede tener el vicio del egoísmo y la virtud de la honestidad en el mercado y entonces crea una especie de cinismo que los éticos tradicionales dicen pero usted se está contradiciendo está queriendo decir que hay virtudes públicas como la honestidad con vicios privados y él dice pues esto es lo que acontece entonces la ética se viene abajo porque usted puede ser un egoísta y aparecer como una persona honesta Adam Smith que era un profesor de ética no de economía nunca fue de economía inventó la economía sin ser economista porque el origen de la riqueza de las naciones es uno de sus tratados éticos entonces el tratado de los sentimientos morales muestra a qué punto fue un ético de alto nivel él dice lo que pasa es que efectivamente alguien puede buscar sus fines y transformarse en virtud pública o decir si un panadero quiere ser rico hará buen pan pero haciendo buen pan la gente tiene buen pan y por tanto dice es un buen panadero pero él quiere hacerse rico entonces el selfish el amor a sí mismo puede ser considerado en el mercado como una virtud pública entonces el mercado fue usado para superar una contradicción ética pero Adam Smith además dice el mercado entonces ahora va a ser una institución que me permite solucionar problemas teóricos de ética pero además piensa en un dios romano estoico un dios que ordena las cosas humanas aunque estas no lo conozcan entonces Adam Smith dice lo que acontece además es que hay una mano de dios un dedo de dios que organiza el mercado pero Adam Smith pensaba que ese mercado podía producir ricos más ricos y pobres más pobres de tal manera que Adam Smith no pensaba para nada que había un equilibrio en el mercado porque Adam Smith no era un clásico en el sentido de la economía política y tampoco un neoclásico o neoliberal lean el libro de Giovanni Arrigui que acaba de salir todavía en inglés no traducido que se llama Adam Smith en Pekín está traducido ¿en qué? acá acá entonces hacemos la propaganda hay que leerlo porque muestra cómo Adam Smith no era smithiano como lo leen los clásicos decían muchas otras cosas pero él sí ya plantea el mercado como un momento esencial del cual va a partir el propio Marx pero Marx veremos qué es lo que hace mientras que la economía política posterior a Marx va a decir el mercado es el punto de partida y qué es el valor entonces James va a decir el valor en el fondo es el deseo la preferencia que la necesidad se le va a llamar preferencia entonces algo en la medida en que es más querida o preferida tiene más valor si nadie lo quiere comprar se desvaloriza y por último se pierde o aniquila porque lo que constituye el valor de la mercancía en el mercado es la subjetividad del comprador y entonces el sujeto es el comprador y la mercancía tiene valor en tanto que es querida pero más preferida la preferencia no es necesidad pero toda la economía se va a fundar a partir de ello Marx tenía completamente una visión distinta que partía de alguna manera de los mismos manchesterianos es decir del mismo Adam Schmidt y Ricardo en una etapa que si usted me permite más ingenua moderna ya pero todavía que no habían elaborado la respuesta a la elaboración que va a hacer Marx entonces Marx parte de la economía dada y la estudia y la estudia para que desde las categorías propuestas él va a hacer una reconstrucción categorial y en los manuscritos del 61 y 63 él tiene una formulación que yo nunca había leído pero muy concreta pueden leer mis obras para ver dónde se cita en qué página todo dice él de lo que se trata es hacer una crítica y dice critique de todo el sistema y de ese sistema de las categorías de la economía política burguesa entonces lo que él hizo fue una crítica de las categorías fundamentales del pensamiento de Adam Smith de Ricardo de Maltos y de Robertus y de una cantidad de autores que los conoció todos en el museo británico y del Barça Calapuntes y Apuntes y son cientos los economistas de su momento que va digiriendo una lenta lectura de todos los días pasarse ocho horas en el museo británico estudiando y publicando algunos artículos con los que malamente vivió digo malamente desde un punto de vista económico porque fue siempre un pobre y nunca tuvo un salario normal por lo menos su gloria es que nunca fue trabajador asalariado si el capital no lo pudo explotar pero bien que quiso que lo explotara porque alguna vez ya muerto de hambre se presentó al ferrocarril de Londres para optar y ser empleado del ferrocarril y dio examen y lo rechazaron por su mala letra y efectivamente cuando uno lee los manuscritos de Marx son endiablados y hay que hacer una verdadera escuela de preparación para entender cómo escribe porque una especie de gótico alemán en inglés y entonces no se entiende Marx parte como los manchesterianos de el sujeto que trabaja no del trafic del sujeto que compra en el mercado Adam Schmitt parte de de un yo pero no yo pienso como Descartes sino yo trabajo claro que yo en la primera modernidad coloco antes que yo pienso el yo conquisto de Cortés yo conquisto es el fundamento del yo pienso y el yo pienso es el fundamento del yo trabajo la modernidad el egoísmo de un solipsismo sin comunidad que es el punto de partida después de la crítica de Marx entonces se parte de un yo que trabaja usted conoce en el comienzo el origen de las riquezas de las naciones de Adam Schmitt él él lo hace así muy va va construyendo un sistema categorial pero lo que pasa que hace saltos y no al fondo entonces Marx dice no es racional su construcción hay que hacer uno mucho más coherente y cuando se hace aparece entonces lo oculto y lo que oculta el fetichismo de esa errada construcción de categorías para Marx va a haber un nivel superficial de las categorías y un nivel profundo en cambio Adam Schmitt va a estar construyendo solo categorías superficiales y va a hacer saltos y no va a ir a las categorías que fundamentan lo que aparece entonces va a ser una crítica al modo como Adam Schmitt Ricardo etc van haciendo sus categorías eso fue lo que descubrimos en esta lectura paciente de Marx Marx construye categorías y el capital miren lo que es es un marco teórico para hacer investigación económica no es una investigación económica es un marco teórico de tal manera que teniendo esas categorías ahora yo puedo apuntar que pasa en México y que pasa en Talfabria pero él fue describiendo las categorías abstractas sistemáticamente pero al mismo tiempo él como buen filósofo y además buen economista tenía que reconstruir las categorías de la economía política burguesa que no había hecho ese trabajo lógico que le exigía por ejemplo un género a Marx entonces él tenía que completar las categorías que los economistas burgueses usaban de hecho pero implícito y él los hacía explícitos las criticaba y construía nuevas categorías y entonces se ve con claridad el punto de arranque es fundamental es lo que se van a llamar las teorías del plusvalor 1861 y dice muy claro todo consiste en el error que ha cometido la economía burguesa ha confundido el plusvalor con la ganancia pero hay que ver que la palabra surplus value en inglés un profit es un sinónimo en inglés pues el plusvalor y ganancia es un sinónimo significa que son dos palabras que tienen un concepto ¿cuál? la ganancia que yo tengo cuando vendo una mercancía en el mercado en cambio Marx va a tomar dos palabras que son sinónimas y le va a dar otro contenido y va a distinguir el concepto de plusvalor de ganancia y al hacerlo empieza a poder escribir todo distinto su gran descubrimiento hasta el año 73 1823 fue la categoría plusvalor plusvalor va a ser una categoría profunda en la esencia mientras que ganancia va a ser una categoría en la superficie del mercado la ganancia se da en el mercado y el plusvalor está oculto en el mercado no se ve está festichizado pero volviendo Adolf Smith parte de un sujeto que trabaja y que trabaja y produce un producto y en esto está siguiendo también la lógica del propio Hegel que también Hegel en la filosofía del derecho dice hay un sujeto que posee una cosa la tiene en la mano pero después la cosa subjetivamente referida al sujeto es la propiedad y la primera determinación del sujeto es la propiedad pero es un sujeto ante una cosa Adam Smith hace lo mismo pero lo único que ahora le pone trabajo dice un trabajador produce algo una cosa y otro productor produce otra cosa ¿por qué producen distintas cosas? porque tenemos distintas necesidades y Adam Smith parte de la necesidad si yo tengo hambre produzco trigo si yo tengo sensibilidad debajo de las plantas de los pies produzco zapatos entonces hay dos individuos que están produciendo bienes que después dice Hegel entran a un contrato bueno aquí se hace un contrato de compra-venta entonces hay una división del trabajo hay un mercado y hay un intercambio esto es lo que dice Adam Smith ¿dónde ya empieza a haber el gran problema? el gran problema es que Adam Smith como los modernos como Hobbes como Jung como Kant parte de un individuo mientras que él dice imaginémonos la asociación de hombres libres puede decir que nosotros no somos individuos somos comunidad y el ya ser individuos y solo considerados como individuos es un solipsismo moderno y es un fetichismo o es decir ya estoy desgajando al individuo de su comunidad rompiendo la relación del individuo con la comunidad y fetichizando al individuo como individuo entonces él ya va a empezar una crítica de las categorías fundamentales que va del sujeto como productor hacia el mercado el sujeto como productor cuyo producto es puesto en el mercado como mercancía y voy a dejar la M pero ahora significa mercancía la mercancía viene de la producción ahora Mars va a empezar a mostrar que es el ser humano como necesidad la gran ruptura antropológica de Mars se muestra no es que se produzca ahí se produjo antes ya pero se muestra en los manuscritos del 44 porque él dice el ser humano no es un ser conocente solo es ante todo un ser necesitante y entonces explica al sujeto desde su necesidad ¿por qué? porque es un trabajo sujeto vivo y esto a Adam Smith se le escapó y además comunitario entonces hay una antropología de la corporalidad viviente que es de ahí donde surge el que tenemos necesidad esta es la segunda conferencia que dice la corporalidad la vida y el fetichismo en el librito más parte de una antropología distinta porque no es una antropología liberal en política no es Locke no es Hume no es Kant sino que es algo de Hegel pero una transformación hay una comunidad de vivientes y esta comunidad de vivientes tiene necesidades porque tengo necesidades y cuando no encuentro la satisfactoria en el medio tengo que producir y la producción gracias al trabajo de un satisfactor que es un producto cumple una necesidad y el fundamento de la economía es la vida humana comunitaria como necesidad eso es lo que se va a olvidar completamente en la economía hasta hoy después de Marx y Marx vuelve a estar presente hoy ante el hambre de la humanidad y la destrucción de la naturaleza porque cuando hablo de vida el ser humano es viviente por eso tiene necesidad pero también la vida de toda la tierra es su condición de posibilidad y en la medida en que ecológicamente destruyamos la vida estamos destruyendo las condiciones de posibilidad de la corporalidad humana viviente el problema ecológico es una condición de posibilidad y ahí Marx toca el punto central que hoy estamos enfrentando quiere decir que hay que ir al origen del pensamiento de Marx para entender y de ahí entonces somos vivientes tenemos necesidades encontramos en la naturaleza satisfactores y entonces los consumimos y el consumo de los satisfactores pues se cumple como felicidad como realización y en ese caso es la autoproducción no es la autoproducción sería la autoconsecución de los recolectores y cazadores que encontraban en el medio los productos pero entrados ya al neolítico y faltándonos los satisfactores debimos comenzar a producirlos que significa valor de cambio y entonces ahí Marx vuelve a empezarse a diferenciar del propio Adam Schmidt porque el valor de cambio es algo que agrega el sujeto al producto porque el producto va a tener tres determinaciones para Marx primero va a tener como condición de posibilidad de su intercambio el tener un valor de uso voy a decir utilidad pero después el producto va a ser producido para el mercado entonces va a tener el producto también en la finalidad de la intercambiabilidad y él lo usa en alemán un tauch barcán palabra no muy castellana yo produzco el zapato no para ponérmelo sino para vender mis zapatos y comprar la harina del campesino entonces ya lo lo produzco para intercambiar mi producto y eso es la intercambiabilidad pero la tercera y más importante de las determinaciones es que el producto ha sido producido y ahí no tenemos palabras para denominar eso él dice el producto como producto yo le llamo la productualidad del producto como se la utilidad es el estar referido a la utilidad la intercambiabilidad está referido a un comprador o un vendedor y la productualidad es el hecho de haber sido producido por el trabajo humano la naturaleza y el ser humano no tienen valor de cambio un campo no tiene valor ah entonces que es lo que pago cuando compro un campo usted paga el trabajo objetivado en el campo y el monopolio que va a poder tener de su explotación pero el campo es gratis porque usted no lo ha producido que yo sepa la tierra no la hemos producido ni la naturaleza sino que estaba gana y también el ser humano por eso que el ser humano y la naturaleza no tiene valor y la vida tampoco muchos autores dicen el valor de la vida no señores la vida es el que pone valor a todos los valores pero ella no tiene valor porque es la creadora del valor más lo dice muy claro el trabajo vivo no tiene valor ah el salario no paga el trabajo no paga la fuerza el trabajo que no es lo mismo que el trabajo vivo que no se puede pagar porque es el productor mejor el creador del valor entonces no se imaginan ustedes cuantas precisiones se pudieron mirar yo no tengo tanto tiempo 10 minutos más digo yo porque nos quedamos acá todo el día pero estoy en la primera en la segunda conferencia pero esto es una incitación a que la sigan leyendo voy a decir después de esto entonces recién empiezo a mostrar que es lo que hizo en los grupos como fue que en noviembre de 1857 y yo voy siguiendo más mes por mes a veces aproximadamente de septiembre a diciembre de tal año escribió tales páginas del manuscrito tal y otro tal y así se va viendo la cronología más descubre de pronto que el producto tiene más valor al momento de venderse que los costos que el capitalista invirtió al origen del proceso de producción entonces dice ah aquí surgió algo nuevo entonces eso nuevo que surge él le va a llamar por valor pero es interesante cómo lo descubre y entonces ahí sí que tengo que referir a los rúndices él dice abstractamente el momento primero de confrontación entre el trabajo y el dinero el trabajo y el dinero hay un sujeto de trabajo y un sujeto de dinero que se enfrenta cuidado dinero y todavía no capital porque estamos en un nivel abstracto de categorías sería en el momento una acumulación originaria donde el dinero es todavía dinero y no es capital y el trabajo todavía no es trabajo acelerado es un límite lógico categorial y no histórico capital no es histórico más no hace una descripción de la historia hace una descripción de las categorías abstractas dice Prudón se equivoca queriendo hacer solo la historia entonces la confrontación de alguien que como vino de Oaxaca llegó al distrito federal dejó su campito y ya no tiene autoproducción y no tiene nada ni casa ni nada lo único que tiene puesto es su propio cuerpo y el otro tiene dinero que ha acumulado pero por motivos anteriores al capitalismo por ejemplo pudo haber sido pero tampoco una mina que descubrió pero lo que pasa es que aún obtener la plata de la mina ya es un trabajo y si lo hizo el patrón mismo o el que lo descubrió podríamos decir que hubiera hipotéticamente un dinero como dinero entonces ahí hay el intercambio primero y ese para mí es el momento más genial del descubrimiento de Marx porque entonces el sujeto de trabajo dice negativamente no tiene nada está desnudo no puede vender ni su campo ni su casa ni su ropa está desnudo ¿qué es? es un pau es un pobre y entonces miren teóricamente eso es fundamental para la política porque antes de ser clase pobre porque ser pobre es la condición absoluta para poder ser clase van a ver y lo pone en latín pauper ante festo pobre antes de la fiesta ¿de quién? del capital que se lo va a comer como un plato de un festivo porque está el pauper ante festo antes de la fiesta y el pobre después de la fiesta como el que escupe el hueso después de comer la fruta y es un desempleado ese es el pauper post festo entonces de pronto el pobre deviene una categoría marxista si alguien dice primero los pobres es marxista y si alguien dijera primero la lucha de clases no lo es tanto ¿quién hubiese dicho? porque cuando este vende su negativamente dice un pobre no tiene nada que vender ¿qué va a vender? su cuerpo va a vender su cuerpo durante 12 horas y le van a pagar dinero yo digo es como la prostitución o los travestis o lo que sea o es decir vendo mi cuerpo por dinero para cumplir el deseo del otro no erótico sino de la usura pero es un deseo y el otro usa mi cuerpo entonces yo soy subsumido en una totalidad y el otro me paga con su dinero mi trabajo y ahora aparece el salario pero el mismo dice pero ese que es pobre es la fuente creadora de la nada del todo del capital y usa la palabra fuente creadora de la nada del capital esa formulación la discutí en el marxista y en el mister con los editores de Marx y me dijeron nunca lo habíamos observado es un pequeño descubrimiento en los náu en el tiempo de trabajo necesario el trabajador reproduce el valor del salario pero en el plus tiempo del plus trabajo como no le han pagado nada para eso crea de la nada del capital el plus valor y cuando Marx habla del plus valor habla de creación no producción es una palabra que para un filósofo como yo dice muchísimas cosas porque lo emparenta a una filosofía semita del cual Marx era miembro creación de la nada quien hubiera dicho que Marx usa esta teoría nunca la pensó el marxismo tradicional nunca ¿por qué? porque no leyeron Marco Microscopio Marx dice en la quinta redacción del capital capítulo 2 el capitalista encuentra en el mercado una mercancía muy especial que es fuente creadora de valor che ferische crueles desvertes fuente creadora de valor no dice fundamento de la producción sino fuente bueno esto yo lo desarrollo capítulos entero mi colega como yo siempre digo Jorge Berasa me critica por la categoría de exterioridad lo que pasa es que Jorge Berasa es un economista pero no es filósofo y Marx también era filósofo y Marx conocía muy bien Hegel y para Hegel el fundamento de la totalidad es el ser pero para Schelling más allá del fundamento está la fuente y la fuente es la que crea el ser entonces hay toda una disputa filosófica que hay que ser filósofo para entenderla porque Marx era filósofo y yo creo que lo entiende pero no muchos que leen a Marx desde la sociología y la economía solo Marx era mucho más que eso entonces hay cosas preciosas nuevas distintas que significan el concepto de subsunción que significa nada menos que eso lo que está afuera se mete dentro porque el trabajo vivo antes del capital estaba fuera del capital porque mi capital había y cuando es subsumido eso viene en alemán de la palabra subsunción que es latina de origen pero en alemán se dice Aufhebung y la Aufhebung es la categoría más hegeliana posible del mundo es meter dentro lo que está afuera y entonces como cuando yo me como un pedazo de pan entonces el pan es pan y yo mi cuerpo es algo distinto al pan pero cuando me lo como el pan te viene mi cuerpo lo niego como pan y ahora es mi cuerpo eso es justamente el concepto de Aufhebung niegan y construyen una novedad lo traducen a veces por negación otras veces transmutación no hay que decirlo por subsunción y entender lo que significa que significa el trabajo vivo que no era capital al ser sumido en el proceso de trabajo ahora es una determinación del capital y nada menos que es la que produce el plusvalor pero lo produce no simplemente reproduciendo su salario porque el salario es igual al consumo de la fuerza de trabajo pero entonces ¿de dónde sale el plusvalor? si simplemente reproduce el valor del salario le pago 5 y produce 5 y la ganancia ah no le pago 5 pero produce 8 y el 3 de plusvalor ¿de dónde lo sacó? el capital no lo puso era nada de capital lo puso la subjetividad del trabajador y por lo tanto fue robado un versante dice Marcio no pagado y es desde el no pagado que todo el capital se va a acumular y ahí está la falta ética del capital para el ético y ahí está el fetiche del plusvalor porque yo decía al nivel profundo es el plusvalor y al nivel superficial es la ganancia pero si no descubro el plusvalor no sé lo que aparece como ganancia y entonces se fetichiza y el capitalista dice ah la ganancia sale porque yo soy el empresario y se paga mi trabajo mire si le vamos a pagar su trabajo le pagamos un salario y ese salario no veo de dónde salga sino del capital que usted también tiene que producir un excedente y dónde sale entonces no estamos hablando de la ganancia que puede producir un salario del empresario no lo que pasa es que el capital gana al final más de lo que puso y entonces esa categoría es fundamental el límite del Vantajarni que es tan famoso de los elementos fundamentales no da el plusvalor y tampoco al Tusser en purlirle capital para leer el capital cuando yo me puse a leer al Tusser dije este ya no ni el capital leyó y sin embargo generaciones estudiaron esos libros y no eran marxistas porque no hablan del plusvalor porque Marx es el descubridor del plusvalor y después del precio de producción que es otra categoría del 61 o 63 fundamental el torno al cual van a rondar todos los precios de oferta y demanda y por último el precio final del tomo 3 pero no fueron tantas categorías las teóricas que Marx descubrió termino diciendo hay que saber muy bien lo que Marx hizo para no tener miedo de saber lo que no hizo porque algunos creen que hizo todo y también todo lo válido para el siglo XXI no se puede hacer en el siglo XIX válido para el siglo XXI en el siglo XXI es que continuar el mismo discurso como Marx no pudo hacerlo porque viene el siglo XIX no es un libro sagrado como el Corán que uno pueda decir Dios lo revela y yo lo voy a interpretar todos los siglos está bien eso para un creyente pero no para un científico Marx descubrió hasta 1860 70 lo que aconteció en Europa capitalista y dio una respuesta pero después vino el fenómeno del imperialismo y después la segunda guerra mundial de la transanalización del capital industrial y después de eso las crisis financieras entonces necesitamos oponer no a Adam Smith a Ricardo y Malto ahora es desde Yevons hasta Von Hayek y entonces ellos nos van a decir sí el mercado produce un equilibrio todo el equilibrio equilibrio y ese equilibrio hay que mantenerlo con una competencia y acercándonos a la competencia perfecta y todo lo que impida la competencia perfecta es monopolio y hasta un sindicato es monopolio porque exige que se aumenten los salarios hay que dejar que los salarios fluctúen en el mercado y este tiene que determinarlo imposible porque el salario no puede fluctuar hasta cero y si fuera cero el obrero se muere pero si no puede fluctuar hasta cero se viene abajo toda la teoría de la competencia perfecta y también del equilibrio del mercado el mercado produce inevitablemente siempre desigualdad y por eso es necesario políticamente intervención del Estado con planificación total no pero con una planificación estratégica que es entonces que Marx sigue valiendo porque nos muestra como la economía no se puede plantear desde los deseos y preferencias del comprador sino se deben plantear desde las necesidades de la humanidad productora y por eso entonces es necesario que haya una redistribución con algún tipo de justicia que evite la pobreza y eso es inevitable que exige una intervención racional planificada del Estado que no va a ser el socialismo real porque ahí también se cometieron excesos para el otro lado y además con hipótesis que por desgracia no eran las de Marx el aumento de la tasa de producción fue un poco la racionalidad del capitalismo real y no también el consumo del productor mismo y cuando vamos al productor mismo tenemos que pensar que aún la fábrica como asociación hay que democratizarla o decir que el obrero debe ser el que produzca democráticamente los bienes de una fábrica pero hasta ahí tiene que llegar la democracia en la fábrica en la comuna y en el Estado y entonces todas estas cosas en la política no pudo ver el socialismo real y más tampoco porque estaba antes que la revolución de Saros en el enorme libro sobre más allá del capital muestra que necesitamos una teoría del Estado que muchos piensan que es la resolución del Estado que necesitamos la participación pero con algún tipo de representación que necesitamos la democratización de la economía a todos los niveles y que necesitamos una planificación como intervención del Estado para todo esto Marx nos guía teórica y es útil pero no se lo puede simplemente repetir hay que asimilar el pensamiento neoclásico y el pensamiento neoliberal de la más sofisticada manera aún aritmética y científica para poder criticar sus hipótesis y con estudiar Marx solo no puede hacer una formación de ciencia económica tengo que conocer muy bien a los grandes economistas presentes como Marx conoció a los suyos entonces hay algunos marxistas que creen que con solo Marx ya tengo la solución falso serían marxistas si hubiera sido así Marx mismo no hubiera nacido si se la pasó toda su vida estudiando los otros economistas para hacerle la crítica nosotros necesitamos conocer la economía contemporánea y también la filosofía porque está incluida Popper Karl Popper está detrás de Friedrich Hayek y si yo no conozco la relación Popper Hayek tampoco entrendo a Hayek que es decir que hay que rehacer lo que Marx hizo dejo ahí en la segunda conferencia son siete donde ustedes pueden leer el librito de aquellas conferencias que para mí son inolvidables y que ustedes pueden un poco revivir en la lectura de este librito gracias aplausos Gracias.